A partir de este lunes 19 de octubre, funcionarios de la Secretaría de Salud Distrital realizarán recorridos casa a casa en las diferentes comunas de la ciudad, con el fin de complementar el esquema de vacunación en niños y adultos para evitar enfermedades prevenibles en la población. Iniciamos desde el próximo lunes el plan choque para lograr la cobertura de vacunación que necesitamos en nuestro distrito y recuperar los meses que desafortunadamente por la pandemia de COVID-19 no se pudo cumplir en los esquemas de vacunación. Y desde el día lunes estaremos en campo en un casa a casa estilo estrategia PRAZ para hacerle la vacunación tanto de niños como adultos con todos los esquemas del plan ampliado de inmunizaciones PAI del Ministerio de Salud y Protección Social. Esta actividad se hace para contrarrestar el tiempo perdido por la pandemia del COVID-19 en la que durante varios meses no se pudo realizar las jornadas de vacunación en la comunidad. Dentro de la planeación de esta actividad se llevaron a cabo reuniones con representantes de EPS e IPS de los regímenes contributivo y subsidiado para realizar una capacitación. Eso es un estándar que nos solicita el ministerio todos los años en los cuales nosotros cubrimos toda Barranca Bermeja a través de todas sus comunas mediante un proceso de selección aleatoria de manzanas en las cuales vamos casa a casa en esas manzanas seleccionadas buscando identificar esos niños con esquemas incompletos de vacunación, esquemas que no se han iniciado o terminar los mismos. Y procedemos a levantar la información como se llama en el argot de la metodología y procedemos también a su vez a vacunar a aquellos niños que están sin el esquema de vacunación. Desde la Secretaría de Salud Distrital se hace el llamado a la comunidad para que abran sus puertas al equipo que adelantan estas jornadas y tengan a la mano el carnet de vacunación. La Secretaría de Salud Distrital